En la noche de Navidad escuchábamos como, tras anunciar el ángel a los pastores en nacimiento de Jesús, un coro de ángeles entonaba «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Y las lecturas del tiempo de Adviento, las lecturas de estos días de Navidad, nos muestran cómo la presencia de Dios con nosotros nos trae la salvación, trae el gozo, trae la paz, trae la sanación, la liberación a los oprimidos. En este tercer día de la octava de Navidad, sin embargo, nos encontramos con una realidad que desconcierta. Estamos acostumbrados porque conocemos la historia, desde pequeñitos, pero es una realidad que rompe por completo la dinámica de lo que en teoría tenía que ser la venida de Jesús, la venida del Mesías. Y es esta matanza de los santos inocentes, mártires, niños. Pero Dios no venía a traer la paz, la libertad, el gozo. ¿Cómo puede ser que su presencia lleve consigo esta consecuencia? Mirad, cuando Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando un cordero va a ser sacrificado, normalmente no patalea y no grita. Cuando un cerdo va a ser sacrificado, grita hasta última hora, ¿verdad? Hasta el último momento. Yo, viendo hoy el Evangelio y viendo esta realidad de la matanza de los santos inocentes mártires, pensaba en que cuando el mal se ve amenazado, coletea y intenta arrasar con todo lo que puede. Es como cuando van a detener, por ejemplo, a un asesino o a un ladrón que es violento. Intenta hasta el último momento hacer todo el daño que pueda, romper lo que pueda, golpear a quien pueda. Aunque tenga diez agentes alrededor y sepa que al final lo van a coger, ese resiste hasta el último momento y aprovecha para hacer el daño que pueda. Por eso, de alguna manera, entiendo primero que la muerte de los niños inocentes no es una consecuencia directa de la presencia de Dios en medio de los hombres, porque Dios no quiere la muerte ni goza destruyendo a los mortales. Por eso, cuando nos pregunté si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existen tantas injusticias? ¿Por qué ha podido existir los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué puede haber tanto mal en el mundo? ¿Por qué hay guerras? No caigamos en esta trampa no es Dios el que lo provoca sino el mal de aquellos que no quieren someterse a la voluntad de Dios de aquellos que no aceptan los mandamientos de Dios como mandamientos justos de aquellos que no reconocen la verdad revelada por Dios y, por tanto, la dignidad inviolable de cada ser humano y segundo seamos conscientes de que es el mal que se revuelve ante la presencia de Dios porque sabe que tiene los días contados y esto pasa en el mundo pasa en nuestro ambiente más cercano y pasa también en nuestro corazón el otro día hablaba con un chico de veintipocos años y me decía mira Pablo, me está pasando una cosa que no me había pasado y si resulta que en verano hablé con mi novia estuvimos una conversación muy bonita y hablamos de que pues de que veíamos que el Señor nos llamaba a entregarnos el uno al otro para toda la vida y de que teníamos que ir viendo ya pues a medio plazo pues casarnos poder preparar una boda poner una fecha etcétera etcétera dice y desde que tuve esa conversación con mi novia tengo unas tentaciones con otras chicas que no he tenido en toda la relación con mi novia en todos los años que llevo con ella dice no lo entiendo y a mí me entró un poco de risa y dije yo sí que lo entiendo obviamente habrá una parte psicológica que en el momento que ya cierras las puertas pues parece que pero hay una parte espiritual en el momento que el maligno no quiere que haya familias cristianas novios que vivan en castidad que se casen jóvenes abiertos a la vida testimonio del amor de Dios en medio del mundo y digo y que sepas que esto va a ir a más de aquí a que te cases porque el maligno da sus últimos coletazos él juega su partida y cuando nosotros tomamos la determinación en nuestra vida de acoger al Señor de ponernos en camino de renunciar al pecado muchas veces experimentamos un combate más fuerte todavía porque mira cuando el mundo o los hombres estamos revolcados en el mal el maligno hace poca faena hace poca faena no le hace falta ni siquiera nosotros tenemos luz al final nos acostumbramos y no somos conscientes de que estamos en el mal pero cuando aparece la luz y empiezan a cambiar las cosas entonces es cuando se crea el conflicto a veces en el interior y otras veces en el exterior también y si os fijáis he puesto un ejemplo personal un ejemplo de familia una familia donde nadie vive la fe son ejemplos reales tienen sus costumbres tienen muy buena relación los padres con los hijos o vidas familiares siempre salen de viajes juntos etcétera etcétera pero uno de los hijos tiene un encuentro fuerte con el Señor empieza a vivir la fe quiere vivir la Eucaristía los domingos cuando hacen vacaciones y viajes quiere el domingo que cae en medio poder ir a la Eucaristía de repente el fin de semana en vez de cenar el viernes con sus padres o de comer el domingo resulta que quisiera ir a un retiro de fin de semana el agua que estaba calmada de repente aparece el conflicto las dificultades las luchas las enemistades cómo puede ser si el Señor viene a traerme la paz en mi vida cómo puede ser que de repente entre conflicto con mi familia y lo mismo pasa en el mundo mirad la matanza de los inocentes que vivimos hoy en día se repite la matanza de los inocentes que se vivió tras el nacimiento de Jesús se repite cada día en nuestro mundo de muchas maneras y realidades tantos inocentes que sufren las consecuencias de los pecados de otros tantos niños en España mismo que vive en bajo el umbral de la pobreza tantos niños que son abusados a veces por padres tíos hermanos profesores catequistas sacerdotes monitores entrenadores tantos niños que están sufriendo hoy en día las consecuencias de unas guerras que ni les vienen ni les van en las que no han podido decidir y tantos niños que son matados en el seno de sus madres frente a todos estos tipos de mal y frente a todas las injusticias y malen que existen en el mundo ¿qué se nos pide a los cristianos? el mundo nos pide algo muy sencillo que no armemos jaleo que no molestemos que seamos hay una palabra que es tremenda que seamos tolerantes que cada uno haga lo que quiera ¿verdad? y estás en una relación familiar y mientras no opines de ciertos temas todo está tranquilo ¿verdad? pero como salga un tema de moral de sexualidad de aborto de eutanasia de divorcio prepárate para lo que te venga encima y esto te pasa en la familia te pasa en el trabajo te pasa en el colegio o en el instituto o en los que estamos en colegios o institutos te pasa con los amigos te pasa en las redes sociales etcétera 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 pues mirad es verdad cuando la luz aparece las tinieblas se revuelven y culpan y culpan a la luz de ese mal pero hemos escuchado en la primera lectura el mensaje que hemos oído de Jesucristo Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna hay una victoria inevitable del amor que no la vivimos o no la vemos mejor dicho todavía plenamente en esta tierra pero por fe sabemos que un día se realizará completamente hay una forma de enfrentarse a este mal que no es con más mal Jesús será liberado de esa matanza pero será asesinado como inocente en la cruz llegado su momento no rehúye este golpe del mal sobre sí mismo dejando a los otros que mueran simplemente espera que sea el momento adecuado para que tenga el efecto porque su pasión fue voluntariamente aceptada el amor de Cristo vence en la cruz respondiendo al mal con el bien respondiendo a la injusticia con el perdón respondiendo al enfrentamiento al odio a la mentira con el amor y con la verdad unidos Dios es luz sin tiniebla alguna es verdad que puede ser que caminemos en tinieblas pero dice quien dice que camina con él pero camina en tinieblas miente miente y no obra la verdad no podemos ser conniventes con el pecado y pretender vivir en comunión con Dios el pecado y Dios son cosas contrarias y nos dice una cosa muy importante que nos abre siempre la esperanza hijos míos os escribo esto para que no pequéis pero si alguno peca tenemos uno que aboga ante el Padre Jesucristo el justo él es víctima de propiciación por nuestros pecados no sólo por nuestros pecados sino también por los del mundo entero es verdad que vemos como el mal en el mundo intenta hacer demostración de su poder y de su fuerza incluso maquillándolo de verdad de bondad y de compasión también por estos pecados Cristo ha venido al mundo también por estos pecados Cristo ha dado su vida por eso cuando enfrentemos todas estas situaciones de injusticia cuando abordemos estos temas cuando denunciamos el mal en nuestro mundo no confundamos quién es nuestro enemigo y esto es muy importante mirad en las guerras los enemigos se sitúan unos hombres contra otros en la política los adversarios se sitúan unos contra otros en las ideologías y incluso en las guerras de religiones los enemigos y adversarios se sitúan unos hombres contra otros nuestro enemigo no es de carne y hueso nuestros enemigos no son los que no creen en Dios nuestros enemigos no son los que promueven el aborto o la eutanasia ni siquiera los que promueven las guerras o los soldados que están en los campos de batalla nuestro enemigo no son los asesinos o los que están encarcelados esos son hombres y mujeres hijos amados de Dios por los que Cristo ha derramado su sangre en la cruz para el perdón de sus pecados y nuestra misión es que ellos conozcan el amor de Dios y se conviertan y renuncien al pecado y acojan esta salvación nuestro enemigo es el que hay detrás engañando y confundiendo la mente y el corazón de los hombres que hacen el mal igual que está detrás de ti cuando eres confundido y engañado para pecar el adversario es el que aparece en la escritura la serpiente antigua el llamado diablo satanás el seductor del mundo entero el gran dragón que coletea y intenta con sus golpes destruir la obra de Dios en el mundo y especialmente destruir la imagen de Dios en cada hombre frente al misterio del mal nos situamos con Cristo y este crucificado este es nuestro lugar como cristianos dar nuestra vida con Cristo por la salvación de los hombres pidamos al Señor que no nos escandalicemos del mal que en medio de las situaciones de sufrimiento de este mundo en vez de lamentarnos o de victimizarnos podamos vivir un amor que actúa un amor que se entrega a través de la oración y a través de las obras de misericordia que abrazados con Cristo en la cruz el inocente podamos descubrir que la muerte no tiene la última palabra y por eso hoy podemos celebrar a estos mártires en medio de la dureza y de la crudeza de este acontecimiento celebramos una fiesta y es que estos niños están en el cielo que como decía la munición de entrada han pasado del regazo de sus madres al abrazo del padre ¡Gracias!